En el entruzo No, desde hace 3 años, 4 años que vengo peleando por tener algo propio Estoy a cargo de los contenidos de este canal, del nuevo canal Vive, que nace hoy día Un nuevo y gran paso en su carrera televisiva suma Julio César Rodríguez El animador adquirió gran parte del ex canal Vive Deportes, Actual Vive Señal que de la mano el conductor de Chile Edición se tomará el horario Prime de la televisión por cable Con nuevos contenidos de humor y conversación Una vez más, Julio César nos sorprende con un nuevo proyecto televisivo Esta vez el conductor de Síganme los Buenos decidió poner todas sus fichas en la señal Vive Adquiriendo la franja Prime del canal de cable apostando por nuevos contenidos Mira, no hay nada más lindo que cuando los proyectos de la idea se hacen carne Hoy día salimos al aire con esta parrilla de 6 horas y estamos contentos, estamos todos felices Todos poniéndole harto pasión, harto corazón porque siento que es un bonito emprendimiento Yo no sé todavía si esto es buen negocio, usted me diría en un año más preguntar Pero sí es una inquietud, es una inquietud que... O sea, no te voy a mentir, para mí ha sido un súper buen negocio acercable Eso no te lo puedo negar, o sea, a mí me da súper bien No sé este emprendimiento cómo ir a hacer porque ya aquí hay un canal, un... más grande La renovación del canal liderada por JC contará con rostros como Nicolás Larraín y Francisco Kaminsky Quienes llegan a llenar la nueva parrilla programática con nuevos contenidos principalmente de humor y conversación La verdad que me di cuenta que yo muchos años cateteando por esto, más que nada para pagar la deuda No es que me crea tan bueno, no me creo tan bueno de esto Pero cuando veía que Julio César está lleno de oficiadores, yo decía, yo debiera poder hacer eso Y la verdad que Julio César no creía en mí, ni se le había ocurrido Pero un amigo le dijo, oye, llámate a Larraín, él te va a ayudar en esto Entonces ahí Julio César me llamó Lo encuentro maravilloso, Julio es un hombre súper talentoso Es un hombre que tiene mucha creatividad, que maneja muy bien los medios Y yo creo que esta es una muy buena prueba de fuego la que está haciendo Y la está llevando a cabo de una manera súper buena, creo yo Súper creativa y con una parrilla razonable para un canal de cable Que estamos todos acá trabajando como para él Un nuevo paso en la carrera televisiva de Julio César Rodríguez Quien se hace cargo a la Franja Prime de La Señal Vive Programación que irá desde las 8 de la tarde hasta la 1 y media de la mañana Será este el gran paso en la carrera televisiva del ex de Francisca García Buidobro Él es muy bueno creando contenido Y me parece entretenido que lo pueda hacer, está bien Ojalá que le vaya, hagamos un poquito más Ojalá que le vaya bien Lo único que puedo decir es que ojalá que le vaya bien a Julio César con este emprendimiento Porque yo creo que todos los emprendimientos audiovisuales son buenos para todos nosotros que trabajamos en esto Que yo no sé, yo encuentro admirable a estos personajes que son capaces de negociar también con la tele Como en Argentina Tinelli Que son, yo encuentro que Sinceramente ya animando yo me siento así muchas veces aproblemado Sigo conduciendo un problema con el sintonía, que el rating, que los auspiciadores, que no sé qué cuestión Y ya meterte a comprar acciones de un canal o armar un canal Me parece que hay que tener una mentalidad distinta Sorprendente renovación del ex canal Videodeportes encabezada por Julio César Será un buen negocio adquirir parte de un canal de televisión por cable Y que nos tiene muy felices a todos porque es una apuesta para poner contenidos distintos Para hacer un programa con harta conversación, con harto ley, con harto talk show Tenemos una parrilla entretenida para partir, que va a ir creciendo Una alternativa para la gente que de repente a la televisión abierta le parece muy parecida Con contenidos que no le gustan, digamos El nuevo proyecto El Conductor de Chilevisión busca desmarcarse totalmente de los contenidos de la televisión abierta Logrará imponer su sello en la señal por cable Julito es de verdad Con esto uno se dio cuenta que Julio César es de verdad Julio lo ha hecho todo en la televisión Y ahora tener su propio espacio, su propio canal de cable me parece maravilloso Es una persona que invierte mucho, que tiene muchas acciones en todos lados Qué solio Julio César, cómo la está cortando con cincel Ahí tienes a un emprendedor, que empezó a poquito y ahora está multimillonario Me encanta, lo voy a llamar a ver si me da un espacio ¿Sabes qué? Me encanta Julio César O sea, lo encuentro muy buen animador, lo encuentro casi bien la pega Pero además es súper movido Y siempre ha sido así, es un gallo que yo he sabido que los lugares que trabaja va, se mete en las pautas O sea, alguien que de verdad a la televisión le gusta Y ha hecho en la televisión un negocio Tras su nuevo rol en el canal Vive Ahora sí que sí, Julio César podrá decir que lo hizo todo en televisión ¡Nos vemos engete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Késar creo que lo hizo todo en la televisión ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué pronunciamos! Para no счete